buenas tardes marujis ya estoy por aquí coger sitio vamos a hablar del folleto de esta semana de aldi desde mañana miércoles 30 ayer tendría que haber subido el vídeo que ya sabéis que me gusta subirlo los lunes pero no pude pero no pasa nada porque llegáis a tiempo bueno chicas las que me habéis dicho lo de las sartenes que estabais buscando la que le hago con poner la sartén del del ikea bueno pues me habéis preguntado sartenes para la inducción sartenes de aluminio sartenes no sé qué bueno pues aquí tenemos otra sartén si llegamos a pedirlo antes no olviden tantas ofertas de sartenes con esta de que es esta es de aluminio y pone que es del precio del 30 de agosto a lunes de septiembre se la van a tener tres días así que hay que ir rápido si la queréis 12 euros por aquí esto es esta libretaje es un poco bueno luego lo comentamos a mí esto no me gusta el pop pop este yo no sé los niños de verdad que piensan ahora luego melocotones 159 por aquí yogur cremoso a 189 de kilo y luego el fuet extra 279 el pacte 2 bueno por dentro que tenemos pues un poco de todo no me sigue pareciendo que el líder uy que aldi abajo un poco el precio en la fruta antes estaban unos palos al palo de también te lo meten pero ya yo lo veo tan caro plátano de canarias 1.29 el otro día no los cogí los del lidl porque estaban súper verdes a mí tan verdes no me gustan esto es aquí la foto iremos mañana a comprobarlo bueno veremos lo veremos si puedo luego por aquí lechuga iceberg a 69 céntimos las patatas 2.59 el saco de 3 kilos y por aquí tenéis el nectarinas a 1.65 el kilo ciruelas 1.79 melocotón a 1.59 el kilo las peras a 1.99 y por aquí bueno esto no es tomate grande es que parecen como tomates de pera pero son cherry vale a 0.79 los 250 gramos y luego medio kilo de zanahorias a 59 céntimos las zanahorias a bajo del precio en mercadona las he comprado hoy por 1.09 el kilo no la de medio la del kilo luego más cosas por aquí la burger meat a 2.35 la bandejita esta luego no sé si son tan gordas porque esto es como el anuncio del burger king y del mcdonald del big mac vosotros luego esta hamburguesa la veis así de gorda yo creo que no yo creo que no se están engañando pero bueno croquetas de bacalao 2.79 la bandeja pechuga de pollo fileteada 3.85 te sale el kilo a 6.76 no está caro no está caro y luego por aquí hamburguesa asturiana pero si no está la oferta así que nada y cuartos traseros de pollo a 2.99 el kilo eso también está bien y luego por aquí pues medallones de solomillo de cerdo marinados a 3.75 la bandeja las espinacas de las espinacas las hamburguesas de pollo y espinacas a 2.99 mix para marbacoa esto está muy rico yo lo he probado he probado el del lidl del aldi no pero primos hermanos y esto está súper súper rico estas si no tenéis barbacoa y las queréis hacer en vuestra casa las pincháis un poquito las metéis un poco en el microondas y cuando empiecen a dar así papapa sacarlas riquísimo riquísimo sin nada de aceite vamos ya bastante lleva luego por aquí la costina cocido 4.79 más cosas que tenemos por aquí pechuga de pollo bueno miento toda esta página no la vamos a comentar porque me indigno no hay nada de oferta solamente te dicen lo que así que como es carne y no hay oferta pasamos por aquí aceite de girasol 1.55 seguimos con el aceite que no veas qué palo ya no parecía caro el aceite de girasol y ahora el aceite de oliva está por las nubes alucinante pero bueno volveremos a la aceite de girasol no lo sé yo de momento sigo cocinando con el de oliva de girasoles que no me atreve demasiado pero bueno luego por aquí aceitunas de estas el pack de 3 1.59 pero tampoco está de oferta esto igual ensaladas bueno esta ensalada me llama un poco la atención mirar cómo te vienen así en un bote como de cristal y te pone ensalada preparada o campera o mexicana o healthy pues a ver la campera que viene aquí así que se vea parece como pepinillo luego no sé de espárragos y como algo de pimiento rojo yo la ensalada campera no lo hago así pero bueno la esta que es la mexicana pues tiene como maíz pimiento rojo judías zanahoria no lo sé iría a ver a cotillar por cotillas solamente pero bueno por aquí que más cosas tenemos de oferta pues como podéis ver la cata cata nada así que pasamos de página si venga vamos por aquí bueno pues aquí ya empieza algo más de oferta el yogur cremoso 1.89 sabores extra chatela fresa y melocotón y maracuyá más cosas la bebida de almendra arqueológica a 139 que son lonchas 1.79 fuet que sólo hemos comentado 2.79 pechuga de pavo a 2.49 empanada de atún a 3.49 y el churri le gusta mucho por aquí el caldo este de verduras bueno crema de verduras que he dicho yo caldo a 0.89 de verdura de calabaza la otra no está de oferta te ponen aquí la de nor para que veas que la suya sale mucho más barato pero claro no es la misma luego fideo grueso a 0.79 galletas de mantequilla con chocolate de negro o con chocolate de con leche a 0.99 éstas están muy ricas pero eso sí de covesura y barbilla tiene chocolate chocolate luego por aquí el tarrino de helado a 5.99 sabores nueces con chocolate belga o nueces de bancadamia y por aquí el batido este de cola de cacaolac a 2.89 pasando de hoja tenemos alubias uy garbanzos que me diga garbanzos a 0.69 las alubias blancas a 65 pepinillos agredulces a 1.99 pipas guisantes uy pipas gigantes tostadas en aguasala a 99 céntimos y el refresco de coca-cola a 32 por aquí la cerveza de allí boldam a 88 99 es que te pone cerveza marzenbier bueno no sé no sé alemán así que eso la boldam a 8.99 y cerveza rubia especial a 5.75 aquí tenemos esta oferta del vip express que está muy bien vale pone que antes costaba 15 y pico hasta 9.99 te sale el lavado a 0.19 está cotillado un poco por ahí a ver cómo estaba porque está marcando la verdad que ya no la uso más o menos te sale el lavado con otras tiendas a unos 30 35 así que está muy muy bien de precio y este de aquí el mistol para lavar a mano los platos a 1.79 pone que antes costaba 2.40 lo encontró como a 2.15 o así así que sí 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 está está bien la oferta estas bolsas las perfumadas de aldi a 1.29 han metido barra rebaja pero voy a contar una cosa a ver huelen bien huelen bien pero duran una porquería son súper endebles a mí como cargas mucho la bolsa se te termina rompiendo de aquí al cubo así que no me gusta mucho pero también decir otra cosa tampoco encuentro una bolsa de basura que aguante mucho peso porque cada vez las hacen más mierda no sé si vosotros tenéis el mismo pensamiento pero yo no encuentro una bolsa que sea buena así que al final las compro en el mercadona porque como son todas igual de malas pues allí luego por aquí el papel de aluminio 2 19 el champú familiar a 0.95 bueno por aquí te igual aquí te ponen el excel este a 1.19 no lo he probado y el caché 7 a 370 claro te estoy diciendo que soy yo mucho más barato pero no sé el de esta marca ya nos vamos a pasar porque lo que más me gusta estos folletos ya lo sabéis que tenemos pues una plancha de estas así los hornillos a 30 euros por aquí la panificadora 55 55 pero yo esto es creo un trasto para luego hacer pan luego el microondas con grill microondas con grill a 70 euros no lo veo mal de todo potencia que luego me lo vais a preguntar pues a ver 700 vatios luego capacidad 17 litros tiene función de descongelado pantalla lcd 22 niveles de potencia y temporizador y luego te vienen aquí así como muchos botoncitos así pues no sé luego si será fácil o no de usar esta tostadora está muy bien de precio 20 euros yo tengo una parecida no de esta marca pero me gusta mucho porque te puedes hacer por ejemplo un corra y san y pan grande es que claro con las otras las que son así de ranuras no me gustan porque luego quitando pan de molde ya no puedes echar otra cosa y es así que me gusta porque hay muchas cosas y luego un truquillo si hacéis las tostas que a mí me encanta hacerme tostas podéis ir poniendo por aquí por ejemplo pues el quesito no sé qué y se te va derritiendo así que este modelo así me gusta mucho luego el horno cecotec a 35 euros tiene capacidad también de 17 litros y temporizador hasta 60 minutos vale bueno luego la turbis está 40 euros bueno yo le llamo turbis batidora de vaso vale por este precio si no os gusta la marca de aldi yo más bien porque luego dice la gente y lo de la lo de las garantías como que se hacen un poco los long y si cosas de estas yo creo que esto es lo que me costó a mí la última que he comprado de la marca creo que es taurus en el al campo así que ahí si miráis por ahí yo creo que lo encuentre más barato por aquí las sartenes pues esta es la de aluminio que tienen de oferta a 12 euros de aluminio digo yo si esa de aluminio y por aquí de acero inoxidable a 20 euros el otro día estaban más baratas en el líder y luego mirar este cajón este me ha encantado a vosotros no os pasa que luego compráis el separador este que te venden en el chino y te sobra y entonces te sobran al sitio por los huecos pues mirar aquí esto es extensible lo puedes estirar entonces aprovechar muchísimo más el cajón para tenerlo todo muy organizado 13 euros de bambú enfriador de botellas a 6 euros las pinzas están dos euros por aquí los tapes estos de toda la vida a dos euros porque ya mercadona ha subido el precio ya no estaban a dos euros bueno pues aquí o te venden los 22 que son así más grandes o tres chiquititos vale por dos euros luego para meter ya la ropa de invierno de verano para guardarla para el año que viene pues ya están aquí el pack de tienen es pack de dos y deben aquí las medidas que son 60 por ciento 10 o 80 por ciento 10 y 70 80 vale es un pack u otro a ver esto más barato en el chino en el chino también tienen un montón de modelos y por lo menos en el mío te cuesta cada bolsa menos de un euro no sé si será igual de bueno no pero bueno el invierno te aguanta empaquetado y el verano igual estas botellas son una caca de la vaca os las he puesto hoy en el vídeo del líder que también las tienen en el líder nosotros compramos esta bueno me la regaló mi madre el año hace creo que un año o dos años y el tapón este se sale con lo cual si llevar la botella con líquido en un bolso en una mochila o lo que sea y no está así totalmente recta y se puede mover se te va a salir el agua así que yo no te la recomiendo luego para mí cuchillos peladores a tres euros es o dos o dos cuchillos de pelar o un set de cuchillo y pelador vale y luego por aquí pues mirad una alfombra antideslizante un poco fea que os diga 13 euros la que se lo vaya a comprar que me perdone por aquí pues esto para los muebles me parece súper bien para meter mierdas de estas así y si tienes hay un rincón que no hay que hacer con él 25 euros también hay cosas de estas así en el ikea vale os digo por si no os convence las medidas desde y tenéis que cotillar pues eso las medidas de este 15 por 79 por 50 y tienen tres baldas y dos ruedas ponen fácil montaje pues no sé si será fácil montaje no pero bueno útil y chulo me parece por aquí baños de cocina un delantal bueno las escaleras estas que siempre sacan para poner los tiestos para que tiene muchísimo sitio porque si no ya me contarás tiras led a 15 euros y la casa como más futurista así con la regleta está la he comprado no esta vez la otra vez cinco euros queréis que os diga qué fallo tiene que la luz esta del pivote este empieza muy bien se ilumina un montón pero va como perdiendo fuelle entonces ahora ya que pasa que ahora ya no sé si está encendido o está apagado y tengo que hacer así para ver si está encendido para así que no me ha convencido la del líder me salió mejor luego por aquí un mantel a 6 euros las banquetas estas a 26 más alfombras a barapajeras pero mirar 15 euros la de cama doble de 160 por 200 me parece un poco cara lo bueno que tienen que te cogen bien los los colchones así que ahora son tan inmensos pues eso aquí tenéis la de 90 por 10 euros y bueno por aquí pues almohadas a 16 euros el pack de dos o los almohadones a 8 euros el pack de dos por aquí los cojines estos para los palets a 20 euros bueno un poco aquí de cojines de estos así de descanso para la bañera 8 euros en la alfombrita esta y luego esto fue el pudo que no sé cuál es la diferencia porque la medida es la misma que es de 40 por 60 pues este de aquí que te dice hola te cuesta 44 euros y este de aquí que te dice lo de bienvenido a mi casa pues cinco euros pone que hay varios modelos así que no sé cuál es cuál pero bueno este parece mono ya los cotillaré también así y luego por aquí pues un poco para la habitación de los niños la tienda está así la estructura 80 euros por aquí tenéis funda de dredón para para cama de 140 por 220 los puzles a 3 euros por aquí unos póster que me han parecido horrorosos porque como yo le ponga esto en la habitación de mis hijos yo creo que a lo mejor te pegan entre las tablas de multiplicar la tabla periódica las emociones los opuestos el mapa del mundo el abecedario pero esto que es a los niños les gusta tener unos póster de otras cosas no de esto para que sigan estudiando por aquí una mesa evolutiva 80 euros luego está lo de los pop los pop estos esto es una chorrada y me parece tan grande lo gustan ahí los niños está acá 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 a mí me parece no sé que se pongan a coleccionar chupetes eso que nos poníamos nosotras en los collares o no sé es que esto me parece una tontería tan grande no me gusta nada y luego por aquí pues para los niños bebés así que están ahí con el cambio de pañal y todo esto esto es súper emocionante yo me reía un montón bueno este este orinal lo tuvieron mis hijos y es anti deslizante porque aquí tienen una gomita que para que no se escurra el orinal está muy bien yo nunca tuve esto para para lo del váter a mí no se los ha tragado la taza del váter podéis vivir sin esto fenomenal y esto sí que se necesita cuando los niños van al baño porque no llegan al menos mis hijos no llegaban y entonces necesitaban un banquete para irse subiendo pero es verdad que no sé mis hijos usaban no del ikea no hace falta que compres este si tenéis el de casa de la cocina lo podéis poner y también que no pasa nada ahora los tiene de oferta a 6 euros y luego por aquí son nada te ponen unas poquitas plantas el pollo que te lo vuelven a anunciar otra vez que lo tenían por ahí los cuartos y aquí tenéis un rosal un lirio oriental o un ficus así que bueno pues eso este es el folleto de esta semana que me parece que os va a encantar seguro como lo explicado y que nos vemos pronto y no os olvidéis suscribiros que luego perdéis las cosas así que nada hasta mañana